Dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron asesinados en el norte de Quito. José Ricardo Gómez, de 46 años, recibió cinco impactos de bala a las 22 horas del pasado viernes en los exteriores de un gabinete de belleza ubicado en el barrio Rumiñahui. Al siguiente día, a las 20 horas, fue asesinada en el mismo sitio Aide Esmeralda Pérez, de 41 años, de quien se presume era su pareja. La policía investiga las circunstancias que motivaron este atentado. Gracias.